Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. De hecho, este está muy sonado. La verdad es que si te metes en TikTok, en Instagram, el público está muy dividido con lo que pasó. Sí que se considera que la persona involucrada es inocente o culpable. Y la verdad es que les voy a dar todos los detalles que se saben hasta el momento y ustedes me podrán dar su opinión al final con relación a todo lo que está sucediendo. Pero antes de entrar con todos los detalles, los invito a suscribirse y activar la campana de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. También quiero dar un agradecimiento especial a todas las personas que se han estado uniendo a los miembros del canal y nos han estado apoyando de esa manera. Sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Para la noche del 12 de octubre del año 2023, una operadora del 911 recibió una llamada bastante perturbadora. Al otro lado de la línea estaba un jovencito que le dijo que necesitaba que enviaran a las autoridades a su departamento. Esto ubicado en Miami, Florida. El chico se identificó como Derek Rosa, de 13 años, y le dijo a la operadora que había asesinado a su madre. A pesar de que las publicaciones que se han hecho por medio de las autoridades, no se puede escuchar en el momento en el que él dice que asesinó a su mamá. Lo cierto es que este video sí existe, o sea, esta llamada sí está completa, solo que en los medios de comunicación no la publicaron del todo completa. Supongamos que es también por el tema de la investigación y todo lo que se está realizando. La llamada al 911 en sí duró 11 minutos, en la que Derek confesó que había acuchillado a su madre, que tenía una hermana de poco más de una semana de nacida, y resaltó que no había hecho nada a la bebé. Cuando se le preguntó por qué le hizo eso a su mamá, el joven no respondió directamente, sino que dijo que su padrastro tenía dos armas de fuego, una clock 19 y una vereta, y destacó que su padrastro tenía la clock 19 con él. Ahora bien, antes de continuar con todo el relato, también quiero darles una pequeña descripción de quién es Derek, quién es su familia, para entraros un poco más en contexto. Como mencioné anteriormente, Derek Rosa vivía en un departamento ubicado en Miami. Su madre se llamaba Irina García y su padrastro Fran Ramos, ambos de origen cubano. Irina tuvo una relación con José Rosa, padre de Derek, pero esta relación no funcionó y con el tiempo se separaron. Posteriormente, Irina conoció a Fran, se casaron, y a inicios de 2023 ella quedó embarazada. Al momento de los hechos, la pequeña hija de Fran e Irina tenía solo 15 días de nacida. Luego de que Derek admitiera lo que hizo a la operadora del 911, esta envió a los oficiales a la dirección de su casa, y Derek fue arrestado y llevado a una comisaría. En el departamento, las autoridades encontraron el cuerpo de Irina, completamente ensangrentado, con más de 46 puñaladas en su habitación. En el video del interrogatorio realizado a la misma noche de los hechos, Derek le confesó a los detectives que él había asesinado a su madre, por opinándole varias puñaladas, y que se concentró principalmente en el cuello. Dijo que había utilizado un cuchillo de la cocina para cometer el crimen, y resaltó que no tenía intenciones de hacerle daño a su pequeña hermana. Durante casi todo el interrogatorio, el joven respondió sin problemas todas las preguntas que los oficiales le estaban haciendo. En ese momento, él estaba solo en la sala de interrogatorios. No había ningún adulto con él, y tampoco tenía un abogado. Cuando se le preguntó por qué cometió el crimen, él interrumpió el interrogatorio, y preguntó si podía ir al baño. Tras regresar del baño, los oficiales intentaron continuar con el interrogatorio, pero el joven les preguntó si era completamente necesario que respondiera a esa pregunta, y luego pidió tener un abogado presente, por lo que los oficiales se vieron obligados a culminar ese interrogatorio. Según las autoridades, los hechos habrían ocurrido el 12 de octubre de 2023, alrededor de las 11 y 30 de la noche. Esto se pudo determinar porque dentro de la habitación, había una cámara para monitorear a la bebé, la cual grabó todo lo ocurrido. El video del monitor del bebé no ha sido publicado en los medios, lo único que se ha visto han sido algunas capturas de imágenes del video, y allí se ve una figura masculina en el borde de la cama, como si estuviera abalanzándose sobre alguien que estaba acostado. Entre las cosas que Derek admitió, dijo que luego de apuñalar a su madre unas 46 veces, envió mensajes a un amigo que conocía solamente a través de internet, y le envió fotos del cuerpo de Irina, y también una selfie del mismo donde se le veía la mano ensangrentada. Derek solo conoce a este amigo virtual como Sweden, ya que es su nombre de usuario en el videojuegos donde se conocieron. Y hasta ahora las autoridades no han dado con el nombre real de este usuario, o por lo menos no lo han dicho públicamente. Las autoridades revisaron el celular de Derek, y encontraron que el joven había hecho varias búsquedas perturbadoras durante las horas previas a los hechos. El adolescente de 13 años buscó en Google cosas como Imagen de la arteria carótida. ¿Cuál es el mejor lugar para apuñalar a alguien? ¿Un cuchillo pequeño sirve para matar? ¿Cómo matar a alguien con un cuchillo pequeño? ¿Puede un cuchillo cortar un hueso? Otra de las búsquedas estaban relacionadas a cómo podía conseguir una ametralladora. Asimismo, las autoridades obtuvieron un video de una cámara de seguridad del timbre del departamento, donde se pudo ver lo que posiblemente fue una de las últimas interacciones entre lo que sería Irina y su hijo Derek. En el video se puede observar que a la iso de las 8 y 22 de la noche, Derek salió del departamento, y justo cuando atravesó la puerta, le preguntó tranquilamente a su madre en español, ¿Por qué siempre me dices que no corra? Y posteriormente cerró la puerta y bajó las escaleras. Solo unos segundos después, Derek regresó e ingresó a la casa sin ningún problema. En este fragmento de video, la cámara logró captar a Irina en un sillón amamantando a su bebé. Y según las autoridades, solo 3 horas después, Derek acabó con la vida de su madre. Supuestamente en el video grabado por el monitor del bebé, justo antes de atacar a Irina, Derek la maldijo y comenzó a apuñalarla, mientras su hermana pequeña estaba acostada justo a su lado. A pesar de la evidencia física y de la confesión de Derek, su abuela materna, de nombre Isabel Costa, quien vendría siendo la madre de Irina, lo ha apoyado públicamente y ha insistido que él es un joven bueno y noble. Luego de ser arrestado, el juez ordenó que Derek fuera recluido en el centro de detención de Metro West en el Doral, ya que la fiscalía planteó que Derek fuera juzgado como un adulto por el cargo de asesinato en primer grado, luego de que él se declarara inocente en noviembre del año 2023. No obstante, su defensa ha solicitado al juez que el adolescente fuera enviado a un centro de detención juvenil, solicitud que, por los momentos, no ha sido aceptada. Hoy en la corte le pedimos al juez que determinara la constitucionalidad de Derek estar en Metro West. Nosotros no pensamos que Metro West está apto para tener a Derek ahí. Y según algunos medios, el tribunal ha recibido más de 20 cartas por parte de personas que abogan por la inocencia de Derek y que lo describen como un joven respetuoso y querido. Incluso su padre, José Rosa, destacó que Derek era un estudiante de cuadro de honor. José Rosa ha afirmado a los medios que no sabe ni entiende que pudo llevar a su hijo a cometer dicho crimen, ya que él le había enseñado buenos valores. Y es por esto que él solicitó al juez que se le dé una segunda oportunidad a su hijo. Este caso, sin duda alguna, ha generado mucho debate, sobre todo en redes sociales. Y aparte de este debate es porque muchas personas tienen dudas sobre la verdadera implicación de Derek en todo lo que tiene que ver con el crimen. Las personas que creen en su inocencia señalan que existen algunas inconsistencias en las pruebas que han presentado las autoridades en los tribunales. Para estas personas es muy sospechoso que, cuando la policía le pregunta sobre la razón por la que cometió el crimen, Derek solo respondía que su padrastro, Frank Ramos, tenía dos armas. Cabe destacar que al momento de los hechos, Frank no estaba en la casa porque estaba trabajando. Pero en una audiencia que se realizó el 8 de diciembre de 2023, las cámaras que estaban dentro de la corte pudieron grabar a Derek saludando a su abuela y hablando con ella mediante señas. Los videos de la corte se han hecho muy virales en las redes sociales y han dado a pie a especulaciones sobre la condición de Derek, ya que muchas personas piensan que el niño podría tener autismo y que esto explica por qué él no parecía comprender nada de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Ya para el 12 de diciembre, una mujer identificada como Gerlinda Vaca inició una campaña en Chains en la que buscaba recolectar firmas para salvar a Derek. En la petición, la mujer expresó que creía que Derek había sido engañado y que parecía tener una condición médica, por lo que necesita ser evaluado. Esta petición dice lo siguiente, Detuvieron al joven que tiene autismo y parece muy desorientado por lo que sucede a su alrededor. En la llamada telefónica al 911, se escucha una segunda voz detrás de Derek. Gerlinda aprovechó también el texto para señalar al padrastro de Derek, denunciando que él también debía ser investigado, porque según sus investigaciones, Irina tenía un seguro de vida que lo beneficiaba a él si ella moría. La mujer también explicó que las imágenes tomadas por el monitor del bebé mostraba una figura que no era de Derek y aseguró que la persona que estaba parada a su lado de la cama no coincidía con el tamaño ni mucho menos con la contextura del adolescente. A pesar de que para muchas personas las afirmaciones de Erlinda parecen ser algo descabelladas, lo cierto es que su petición en solo dos semanas logró obtener más de 5.000 firmas de las 7.500 firmas que se habían fijado como meta en un principio. El caso se tornó bastante controversial y en redes sociales hay muchas personas que piensan que Derek es inocente y que su padrastro es el verdadero culpable. Algunos justifican las acciones de Derek diciendo que él fue manipulado por Fran Ramos para que le quitara la vida a Irina y así él poder salirse con la suya. Además también han salido a hablar varias personas supuestamente allegados a la familia y también han surgido muchísimos rumores como que Fran tiene una segunda familia en Cuba y que solo días después del asesinato de Irina él se llevó a su familia a vivir a Estados Unidos. También se dijo que Fran cobró una gran cantidad de dinero del seguro de vida de Irina tras su terrible muerte. Mientras autoridades no demuestren que Derek es el único responsable del crimen y se logre una condena siempre va a haber espacio para la duda pero lo cierto es que la fiscalía ha demostrado tener las suficientes evidencias en contra del joven Derek. Aunque claramente no todas las pruebas las pueden presentar a los medios ante el juicio la gente en redes sociales han llegado tan lejos como para señalar de corrupción al mismo juzgado de Miami y acusar a los fiscales y al juez Richard de confabular para culpar a Derek y salvar al verdadero culpable que para ellos es Fran Ramos. Parte de estas teorías han sido alimentadas por el abogado de Derek José Báez quien ha salido a hablar en los medios en reiteradas ocasiones y ha hecho varias declaraciones muy polémicas. Por los momentos sus abogados están luchando para que el joven sea trasladado a una prisión de menores y no sea juzgado como un adulto. Actualmente Derek está recluido en la cárcel y en la prisión es considerado como un preso de alto perfil. Está siendo vigilado permanentemente y en su celda solo tiene una ventana sin vista clara al exterior. Además no se le permite compartir con otros reclusos. Sus abogados han mostrado su preocupación porque el joven no recibe las horas suficientes de sol ya que pasa unas 20 horas al día encerrado en su celda. Se ha dicho que en esa prisión hay 34 menores pero todos tienen entre 16 y 17 años menos Derek que es el único que tiene 13 años. En una audiencia realizada el 20 de febrero la defensa pidió que se le extendiera el tiempo para presentar su caso por lo que la próxima audiencia de Derek será para el 17 de abril del año 2024. Para esa audiencia el juez ordenó a la fiscalía que entregara toda la información que se tenía sin editar. En la audiencia del joven han estado presentes su abuela Isabel Costa y su padre José Rosa así como personas de todo el país que apoyan su inocencia y se han presentado en el tribunal con camisetas con la frase salvemos a Derek. Por los momentos Derek sigue recluido en la cárcel a la espera de su juicio. Constantemente estaba apareciendo información relacionada al caso así como muchas personas que han querido dar su opinión y replicar algunos rumores. Y bueno amigos sabiendo la información que se tiene hasta el momento que la verdad para mí es bastante vaga pero igual quise compartir este video porque muchas personas me estuvieron escribiendo y me solicitaban que hablaran sobre Derek Rosa. La verdad es que esta es toda la información que se tiene hasta el momento. Siento yo que falta todavía muchísimo por investigar. Siento que también falta saber un perfil psicológico de este jovencito para saber si tiene algún trastorno si tiene algún problema o si se logra determinar cuál fue la razón para que él cometiera este terrible crimen. La verdad es que no hay más información de allegados que puedan decir o hablar mal de este chico. Si puedan decir si alguna vez fue agresivo o si tenía algún tipo de confrontación con su madre o alguna diferencia con su padrastro que lo llevara a sentirse de alguna manera u otra rechazado, alejado, no sé, agobiado o que éste haya atravesado por una situación difícil que lo haya llevado a comportarse de una manera tan, tan brutal. La verdad es que no siento que haya información suficiente para dar una opinión certera sobre lo que está pasando. Pero en vista de que hay muchísimas personas opinando en distintas redes sociales me gustaría, si ustedes están siguiendo este caso que den también su opinión acá en la sección de los comentarios de qué piensan. Creen realmente que él pueda ser inocente y que aquí hay algo mucho más de lo que aparentemente se está viendo. Y si es así, pues den su opinión. Si creen que realmente él es culpable y que por una extraña razón las personas lo ven a él inocente, pues también comenten. Voy a estar revisando sus comentarios. Y sin duda alguna vamos a esperar a esa segunda audiencia que será en abril y posteriormente veremos cómo se va desarrollando este caso. Y si llegamos a un juicio a que esto se pueda esclarecer, evidentemente estaremos haciendo un segundo video de todo lo que vaya pasando más adelante. Y bueno amigos, sin más que agregar, yo me despido. En pantalla van a estar apareciendo mis redes sociales por si desean seguirme. Y también los invito nuevamente a suscribirse, a activar la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!